¿Qué haces? ¡Ayú! ¿Apoyo? ¡Nada! ¡Saldan de la silla, no! ¡No! ¡Acho! ¡Ya no salen de la silla, no! ¡No! ¡No! ¡No la silla! ¡No! 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 ¡No teωas con buscisa! Ah, no! No No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no.